Antes les hemos hablado del peso energético que tiene Rusia, ahora vamos a hablar del peso militar. Luego les vamos a dar más datos de cómo tiene controlado el mercado del gas y sobre todo cuál sería nuestra escapatoria hacia la energía nuclear. Esto que a los comunistas de aquí les pone tan nerviosos no me extraña, claro, porque si se avanza en energía nuclear y avanza toda Europa, dejamos de tener dependencia Rusia. No me extraña que los ponga tan nerviosos. Pero bueno, fuerzas nucleares, reparto en el mundo, ¿vale? Este es el reparto en número de ojivas, es decir, en capacidad nuclear real. Rusia lo que tiene en este momento son 6.255, cualquier persona que le digas que el país o el conglomerado, en el caso de algunos otros, ¿no? Lo digo porque voy a dar el cálculo uniendo Estados Unidos con Reino Unido, Israel, etcétera, es decir, el mundo libre. Bueno, a cualquiera que le digas que un país que tiene el mismo PIB que España es la mayor potencia nuclear, hombre, algo falla, ¿no? Como que huele un poco a dictador, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo puedes mantener semejante gasto militar? Es verdad que una parte muy importante viene de la época de la URSS, pero se está manteniendo, ¿vale? Se está manteniendo. Bueno, 6.255 ojivas nucleares tiene Rusia. Estados Unidos tiene menos, 5.550. Si le sumamos más o menos, se equiparan en 6.000 a 6.000. Si se le suma Reino Unido, 225. Israel que tiene 90. Francia que tiene 290. Atención porque el otro gran factor internacional que es China tiene mucho menos. ¿Cuál es el problema del armamento nuclear? Pues que efectivamente da lo mismo a partir de 200, 300, la capacidad que tienes de haberte cargado el planeta es sideral. Y ese es efectivamente el enorme miedo. Yo aquí no le discuto a los militares. Dicen, no podemos entrar en una escalada porque este señor es lo suficientemente psicópata y lo suficientemente asesino como para apretar el botón nuclear. ¿Vale? Perfecto. Entonces tendremos que pasar a otras consideraciones. ¿Se puede depender de China a efectos industriales? ¿Qué tiene 350 ojivas nucleares? Mi respuesta es rotunda. No. Y llevamos décadas enteras permitiendo que nos roben la industria. O sea, España se ha desindustrializado por completo. Pero España y muchos otros países. Porque es que, ah, como nos fabrican un poco más barato y si le bajo usted los impuestos a sus empresas, ¿qué tal? A lo mejor conseguíamos mantenerlo. A lo mejor ese pibe era nuestro. A lo mejor ese empleo era nuestro. Y a lo mejor además geostratégicamente teníamos controlada esa elaboración. Ah, no, pero es que es mucho más barato. No, y como van a ser todos buenos. ¿Por qué que me lo ha dicho? Me ha dicho el comunista que va a ser bueno. Ah, vale, vale. Pues siga usted por este camino. Por cierto, a eso le llamaban diplomacia inteligente. El día que me presente la diplomacia imbécil, de verdad, vamos a hacer palmas con las orejas. ¿Vale? ¿Podemos depender de Rusia? ¿La mayor potencia nuclear? Pues, chico, yo, dicha la explicación de China, creo que sobra la otra explicación. ¿Podemos depender de un mercado energético, el de uranio que está concentrado entre Australia, que no tiene ojivas nucleares, y Estados Unidos, que es la mayor apología y demostración del mundo libre, y que tiene 5.550? Pues mi respuesta es rotunda, sí, sí. Este mapa lo que demuestra es que nos hemos entregado, industrial, tecnológica y energéticamente, a dictaduras con una capacidad asesina directamente de dimensiones planetarias. Y dormimos de un tranquilo pensando en que el coche contamine menos, que es lo que nos preocupa. No vaya a ser que echemos un poquito más de emisiones contaminantes. Yo, de verdad, yo no sé en qué momento nos hemos vuelto locos del...